Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de Telereportaje, reporta. Haciendo un balance de lo que ha sido este 2020, un balance para todo el mundo muy complicado, no solamente en España, ha sido en todos lados, y aquí en España, por supuesto también, los últimos cinco días han comenzado ya la vacuna en España y en Europa, el pasado domingo hubo, y se está haciendo muy poco a poco, muy paulatinamente, se espera que ya un 70% de la población pueda estar vacunada para principios del verano, y con eso ya habría más posibilidad de poder hacer una vida relativamente normal, pero de momento todo continúa siendo muy extraño, unas navidades pandémicas muy raras, muy extrañas, hoy día de Nochevieja, en Madrid, por ejemplo, y en otras comunidades autónomas, solamente pueden estar reunidos seis personas en una mesa, el resto de las personas no pueden, hay toque de queda a la una y media en toda España, y por lo tanto, como te digo, son navidades muy complicadas, muy raras, y desde luego esperemos que el próximo año finalmente haya una salida al final de este túnel que parecía que no tenía luz, y que debido a las vacunas que ya están diseminándose por España, por Europa y por todo el mundo, también en México, bueno, parece que esa luz comienza a tener un poquito más de intensidad de lo que hemos tenido que vivir en el resto del mundo desde el pasado mes de marzo. Berto, ahora que estuviste en México, ya nos decías que volviste, ¿te impresionó lo que viste acá? Vimos tu video. Sí, sí me impresionó, Hugo, porque cuando uno ve lo que tiene al lado, y cuando estás en España piensas, sabes que está todo el mundo mal, que está en Marenocla, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Francia, pero estás en tu país, estás en tu casa, y ves y percibes lo que está pasando en casa, cuando sales y vas a México o vas a otros lugares, te das cuenta que todo el mundo está igual, y puede haber incluso países que lo están pasando peor en España. En el caso de México, con el tema del semáforo rojo en la Ciudad de México, y en otros estados como el Estado de México, debo decirte que sí, es muy impactante, porque parecía que estábamos en España en el mes de abril, cuando todo estaba cerrado, cuando todo estaba sumamente triste, porque aquí empezamos a ver cierto colorido, pero en México todavía se sigue viendo esa luz grisácea, que de momento no parece adivinar nada nuevo, nada positivo, aunque bueno, habrá que esperar, porque como digo, el tema de la pandemia, perdón, de la vacuna, parece que va a cambiar radicalmente todo el escenario, de aquí a unos meses, esperemos. Claro. Oye, Alberto, ha sido un año muy complejo, como tú ya decías, nos queda desearte en la distancia un feliz 2021, para ti, para los tuyos, para el país, hermano, así sentimos a España por acá, para que lo tengas presente. Igualmente, mi querido Hugo, un abrazo para Emanuel, para su familia, para ti, para todos mis compañeros de telereportaje, y desde luego para todo ese auditorio, que fielmente sigue cada día esas magníficas transmisiones, les deseo todo lo mejor para este próximo año Hugo. Esperemos que haya mejores noticias que contar en el ya cercano 21. ¿Cuántas horas faltan para ustedes? Ya están en la cuenta regresiva. Cuatro, son las cuotas de la tarde, faltan ocho horas para que ya estemos en el 2021. Claro, y te envío el abrazo, Alberto. Igualmente, Hugo, abrazos. Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje en Europa. Me da mucho gusto estar aquí. Reportó.